Es un proceso fuerte. No había amor ahí, no había compañerismo. No hay cariño para seguir casada. Me molesta así, me pone triste también. Es un asunto en el que yo me mantengo al margen. Duele, duele y mucho. Se dio de manera natural, hay cosas que vienen, ¿no? Galilea Montijo dio una gran sorpresa la mañana de este viernes 10 de marzo al confirmar a través de un comunicado en redes sociales y el matutino que conduce que se divorció de Fernando Reina, con quien estuvo casada por 11 años. La noticia ha causado revuelo en las plataformas digitales, principalmente porque hace unas semanas Andrea Legarreta y Tania Rincón también decidieron dar a conocer sus respectivas separaciones. Galilea Montijo, a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer un comunicado que inicia diciendo Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, Hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. En la transmisión de este viernes del matutino de Televisa, acompañada de Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiz y Paul Stanley, la conductora dio algunas palabras y aseguró que es una etapa complicada de su vida y que debido a esto no quiere hablar más del tema. La presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, con respecto al motivo de su separación, dijo, al igual que en su comunicado, que durante la situación que aún estamos viviendo con la enfermedad mundial, ella y su ahora ex esposo, pasaron por una etapa complicada que los llevó a tener desacuerdos, mismos que finalmente derivaron en la decisión de ponerle fin a su matrimonio, después de 11 años de casados. Y es que recordemos que ellos unieron sus vidas el 6 de agosto del 2011. En el mismo texto, la conductora de hoy, agregó que junto a su primogénito Mateo, que nació en el 2012, serán una familia, pues escribió, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. Recordemos que en octubre de 2022, durante la transmisión del programa Netas Divinas, en el cual comparte foro con Consuelo Duval, Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Tellez, la presentadora se sinceró y habló al respecto de una posible separación, en la que ella y Fernando Reina habían pensado. Y es que en ese momento, Gali mencionó, creo que cuando la vida te pone retos como pareja y los pasas, sí te volteas a ver diferente. Hablo de mi caso con mi esposo, que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes, muy difíciles. Esas situaciones, al parecer, los llevaron a tomar terapia, lo que hizo que las cosas mejoraran al menos por un tiempo. En aquel momento, Galilea aseguró que luego de ir con un especialista, pudieron aceptar sus errores, reconocerlos, haciendo que su matrimonio se hiciera más fuerte. Sin embargo, a menos de seis meses de estas declaraciones, la presentadora sí le puso fin a su matrimonio y anunció su divorcio con Fernando Reina, después de 11 años juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.